¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Manda! ¡Manda! ¡Manda nombrada! ¡Manda nombrada! ¡Manda nombrada! ¡Mama quién... ¡Mandahan! ¡Vamos! ¡Mandahan! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vale! 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 ¡Está plantando! ¡En tus vídeos! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 Unis ¡Vamos! ¡Vamos! Vin you se va! ¡Gracias! 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 ¡Viven Futur! Este no voy arirle a The Alex Carm throat Por decisión unánime del equipo Vudú Sirio.